El trabajo seguro de Minera Michilla fue reconocido por el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNA-GEOMIN, a través de los Premios de Seguridad Minera, que en esta ocasión destacaron la labor de excelencia realizada por el Comité Paritario de la Compañía, y de forma puntual, el aporte de Mario Delfino, Superintendente de Gestión de Riesgos, quien recibió el galardón como profesional destacado. El concurso anual de CERNA-GEOMIN tiene por objetivo reconocer a las empresas que han tomado la seguridad como una cultura dentro de sus organizaciones, además de responder a las acciones requeridas por las instituciones gubernamentales. Nosotros cuando vemos que una empresa se preocupa de sus trabajadores, comienza a bajar su tasa de accidentes, lleva las estadísticas y está preocupado de resolver los problemas de fondo, nos damos cuenta inmediatamente a través de nuestro registro, que siguen los procedimientos, los acuerdos que llevan con el servicio, y eso lo llevan a la realidad. Ahí estamos viendo una actitud proactiva en resolver este tema de la accidentalidad en la minería. Es un agrado recibir el premio. De hecho, hay un montón de personas, un equipo detrás de este logro, de esta distinción, y en este grupo está la familia, indudablemente, y también el equipo que trabaja directamente conmigo, que hacen un gran esfuerzo por entender hoy día que hoy día tenemos que buscar en conjunto el cero accidentes. La constante preocupación por sus pares, y como ellos mismos lo destacan, mejorar la calidad de vida laboral, han sido las premisas sobre las cuales ha trabajado el Comité Paritario de Michilla, quienes han logrado establecer un funcionamiento basado en comisiones que les ha dado excelentes resultados. Del año 95 empecé a trabajar en el Comité Paritario y este es un trabajo de muchos años, y esto nos deja claro de que nuestro trabajo no es solamente los dos años que llevamos en esta nueva directiva, sino que es de muchos años atrás que venimos trabajando bien. Hay que cambiar la actitud de las personas para que, como el eslogan que todas las empresas dicen, nosotros también lo tenemos, es que los trabajadores lleguen sanos y salvos a casa. El Comité de nosotros nos ha quedado estancados, ha tratado de implementar herramientas de gestión dentro de todos los años, que nos hemos planificado, hemos hecho una tarea de evaluación, hemos sido críticos con nuestra gestión y de esa manera nos ha permitido ir teniendo mejoras en el tiempo, yo creo que esa ha sido la clave. Desde el 2000, Minera Michilla ha presentado niveles decrecientes de accidentabilidad y seguirán avanzando en lograr la meta del cero accidente.